Cuando yo me muera Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me velen Al pie de un encino En lugar de caja Me pongan un petaje Y en lugar de ver Las botellas de vino Y si muero lejos Del amor que quiero Mantengo una carta Y que venga enseguida Para que me bese Como despedida Cuando yo me deje Con la tierra encima Cuando yo me muera Que suelten palomas Para que en sus alas Se vaya mi alma Que les den permiso En la iglesia de mi pueblo Para que repiquen Por mí las campanas Por mí las campanas Y si muero lejos Del amor que quiero Mantengo una carta Y que venga enseguida Para que me besen Como despedida Cuando yo me deje Con la tierra encima Con la tierra encima O que me deje O que me deje Por mí las campanas Y que me deje Para que me deje Para que me deje Gracias.